Música Se me quedan sus bolsas. ¿Qué pasa mi amigo? ¿Te ayudo con la mochila? ¿De dónde vienen ustedes? ¿De dónde? De aquí, de la Santísima Cruz de Techachar. ¿De dónde quedes? ¿De Tlaxcala? Estoy de Parpanocla, sí, de Tlaxcala. No, yo no conozco Panocla. ¿De dónde viene usted, mi jefe? De allá, de San Nicolás, de los ranchos. ¿Se voltea? ¿Ustedes no? Hasta acá, se tira el mordidoto. Dame, dame. Dame permiso. Niñas. Dame, dame. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!